Otra ayuda interesante para el docente justamente es el desarrollo de sus escalas. A veces nos olvidamos de la escala y podemos rápidamente desarrollar una escala con los criterios y los puntos de corte que ya conocemos o en algunos casos podemos variar. Por ejemplo, acá el pedido del PROM es comportarse como un experto en evaluación de nivel superior y desarrollar una escala. Ahí le pongo el total de 44 puntos con una ponderación de 1 como límite mínimo, 5 como límite máximo y le doy el corte del 70% para aprobación con calificación 2. Entonces acá tengo la escala, en este caso completa, desglosando los aspectos de evaluar y la ponderación. Y inclusive me sugiere descriptores para cada uno de los puntajes de desempeño. Esta es una opción fácil y rápida que nos puede salvar de un aprieto en el caso que tengamos que estar manejando las escalas y nos olvidamos de traerlas con nosotros.